Bueno chicos, vamos con el primer capítulo de Resident Evil 2 Y vamos a darle cañita, obviamente vamos a elegir a León Yo creo que este juego lo terminó más rápido que el otro Que... Resident Evil 7, la verdad Es que se me le va a pasar en un día Es que es que no se comence de esa comida Pensé que era una borracha Te imagino Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No, brilló solo el botillo Ah, venga No, escúchame, vale Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Ahora que eso está un poquito de loco también Ay, qué entiendo Uy, como insulta la mujer, sí, de puta Vale, calma, tío, calma Tú, ve Tienes que ser fuerte Vale No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te inca en el diente Ah, vega Estaba interesante Ahorita sí Está buena como el chen de sitio Ay, las frólogas de Resident Evil 2 Ahorita son tan largos Tengo que dormir Yo no sé que no tengo nada El impacto no habrá sido tan fuerte Pero tan fuerte Quiero matar a un zombie Claro, el poder tenía la mejor fuerza de una bala Y hoy no se mató Como un puto zombie ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Error de nuevo Error de nuevo Error de nuevo Cafa perro Se le notan los barritos Se le notan los barritos Ya me ha cierto un pendejo es que vamos a entrar ¿Por qué pelear tanto con el niño blanco? Ya me está buscando Este niño blanco era mi Bueno, sigamos Miremos alrededor Ya no había entrado Una cagasta de ahí león Uy, esa es española, te no me gustará tanto Pero bueno Digámosla así sin mente ¿Está bien? ¿Está bien? Espere Volveré enseguida Típico del Resident Evil Dos primeros Dos primeros ¿Necesita ayuda? Aléjese, yo me ocupo A la verga ¡Alto! ¡Oh, disparo! Y quedan ahorradas de balas, en verdad Mierda Probable Pensé que encontrar ahora balas Pensé que encontrar balas Pero bueno Pensé que encontrar balas Pero bueno Pensé que encontrar balas Vaya lo largo Que suena ese montón de zombies Uy mamacita Claire El G mató un tiro Mega mierda Tengo que correr papu Agárrate Me ha impactado todo lo que cambia un juego en 21 años Que increíble pero es otro juego Che hay que callar ¿Eres policía? Sí Claire Ruth Claire Ruth ¿Vives aquí? No Busco a mi hermana Ah Chris Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar No sé qué pensar No sé qué pensar Yo tampoco No Panamá no Voy a tapar los directores de una vuelta Yonsuke que llama nada Uy me dejará entrar Pero está bueno Kentaro Nakachima Tatsu Soko Yoshaki Y Yawaki Chachi Cuando dice 7 minutos de web Yo no he jugado literal nada Jajaja Estarán no he hecho nada Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión de la epidemia Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la casa No comenzaría a dar Raycon esto Raycon Sí Literal Sí Pero ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No Hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber ¿Qué te hace? ¿Qué te haces? Qué cagada ¿Y por dónde puede ser? Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo escuchas A la verga Mmm Llega un camión Mmm Del tú lobo A la verga Mmm Bueno Por lo menos nos fue tan directo Che que claro no muere Oh no Se Se debió hablar como un hijo de puta De la verga Tiene que correr No puedo quedarme Es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Allí estaré Esto está descontrolado No es que estos zombies son lentos Necesaría irme Mierda Todos igual Se han transformado Me acuerdo Me acuerdo muy bien De luego Estas cosas Que cambio de más Y no Ahí está La comisaría Que su hijo de puta Gordote Break Pero tengo que respetar balas ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Una vuelta, alguien ya pasó el huevo Sí, no hay uno Pasillo este Debo encontrarle Me llevo esto Y tengo nueve ganas Ay, no mames Rompté un fuzil Tengo que ir al cuarto del vigilante Tengo que ir al fondo No, lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo Lo inmuevo, lo inmuevo Ellast El El No hay que correr, no hay que correr No hay que correr No hay que correr No hay que correr Vale, si usted se lo mantiene solo Un gato, un gigante, te lo jodos ¿Se cree que esto es el mantiene solo? No lo escucha como te hay ¡Abrir! ¡Tiene que ir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! Vamos, 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 vamos a salvarlo Vamos a salvarlo ¡Abrir! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! Si lo parece así ¿Qué significa? Que no le dan ni un poquito bien Este es el mulito Este es el mulito ¡Mulita! ¡Eh! Bueno Bueno No creo que lo salvemos Eso es típico Nunca podemos tener ayuda Si él se sienta Ufff, ahora lo olvidamos a mierda No creo que lo salvemos a mierda No creo que lo salvemos a mierda No creo que lo salvemos a mierda Ok Si hay tres medallas Ok Estas son soluciones Un raro Un raro Un raro Un raro Venido por mí, una cara de zapados de hostias de puta ¿Vale? ¿Vale? No me disfroja No gordo hijo de puta No puede ser así pues Gordo hijo de puta El fusil Eso No hay solo esa arquita Esto lo hizo bien No Pero si maravilla Está más zombie de persona Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente Y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste Cuanto pudiste La verdad es que si Nadie sabe como empezó No 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 Lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguiré salir De la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje secreto Podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No Yo no soy la prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden novato Primero ponte a salvo Que ya le que es el patrón Pero puede dar balas Lo necesitarás Que le doy un cuchillo Vale Vale Si señor Señor Aquí Me acabo de llegar a otra parte Fue chorizo Que se fíjate Si Sigamos Toca hacer No 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 Bueno Bueno Me imagina que el cuchillo Lo podía hacer Si Yo soy un genio Soy un puto genio Yo soy un putísimo genio Va el primer día león La marihuanita No puede faltar La marihuanita Que no puede faltar Bueno Sigamos ¿Qué más es el mapa? No puedo girar Allá Ni por el mismo Que tal Lo voy a ver ¿Qué más? que no llame vamos a que vigilamos el fondo un zombie de mierda es que ya es muy fácil hay muchos años jugando esta mierda 7 de septiembre una vuelta bueno el mapa de la comisaría que genial yo me voy a arreglar balas o arqueño ahí como pelear sala de registros a la izquierda me voy a matar al puto gordo yo creo puto esta cerrada creo que ya esta muerta pólvora siempre es útil no nueve izquierda quince derecha y y izquierda no 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 siempre hay que arrematar no no pasaron no 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 106 pero no me Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Hay un puerto oscuro No, me voy a hacer el primero Es cuarto oscuro, normalmente depende de grabar Sí, ya tengo la llave No voy a alargarme porque creo que puedo necesitar la escopeta contra un grupo mujer Y ahora sí ¿Qué tal ni yo lo comí? Mándalo Podría ser mi muerte, si no hay grau Bueno Voy a grabar Eso es cípico, eso es un poco muy predecible Vale, escuché la hierba, no la conozco Vemos la luz Marihuana roja Esto se combina Y tenemos una buena marihuana Mira, rollo de película Foto conmemorativa Ok Aquí hay una llave y un libro Una mierda Ok, acá para mí Valides Y pólvora La pólvora se combina Bueno Bueno Queremos caer a la piscina Si no, esta es esta Si, ok Segunda historia Ay, Claire, mi amor Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Si, llama Claire Vino conmigo a la cita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este Ok De acuerdo Gracias Teniente Bueno Bueno chicos Vamos a sacar El primer capítulo de Resident Evil 1 2 No me comenté No en el primer capítulo Será que les haya gustado un montón Y Adiós Y vaycito Lo grabamos Bye